Tu padre nunca me vio de esta forma. ¿Qué dices? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué haces? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Esto no es cierto! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Esto no es cierto! ¡Este animal nos va a matar! ¡Ay, todo esto es una pesadilla! Tengan cuidado porque esta vez ya no seré tan amable como antes